Ando ausente Y algún día tendré que volver Sé también que me siento afligido Y no pienso nomás en volver A esa tierra donde yo he nacido Donde voy a llevar mi querer Ganas me dan de llorar Pero sé que no lo voy a hacer Soy muy macho y me puedo aguantar Algún día tendré que volver Ya me oyeron Cantar con tristeza Pero nunca me vieron llorar Si no lo hago aquí con tristeza En mi México lindo jamás Ganas me dan de llorar Pero sé que no lo voy a hacer Soy muy macho y me puedo aguantar Algún día tendré que volver Ando borracho de gusto Porque tienes nuevo amor Piensas de darme picones Y pa' mí salió mejor Yo había pensado olvidarte Desde antes que te quisiera Porque yo sé que en el mundo Tú te paseas con cualquiera Síguele pues en tus mundos En tu local vacilada Aunque tengas dos o tres A mí no me importa nada Piensas que porque me dejas Vas a hacerme padecer Si las cargas te molestan Y ni se me eché a beber Ya no me andes presumiendo Que te sobran los quereres Si a ti te sobran los hombres A mí también las mujeres Síguele pues en tus mundos En tu local vacilada Aunque tengas dos o tres A mí no me importa nada No me importa nada Borracho fui tequilero, la parranda me gustaba Y hasta con treinta mariachis que lindo me desvelaba De tanta mujer bonita, con la mejor me paseaba Y entre baraja y mujeres que lindo me desvelaba Y ya lo ven mis amigos que Dios en el mundo manda Por el amor de mis hijos abandoné la parranda De tantos amigos míos que parecían apreciarme Ahora que no me borracho no vienen ni a saludarme Ya con esta me despido, escuchen bien mi tonada Recuerden que en esta vida lo bueno y malo se acaba Y ya lo ven mis amigos que Dios en el mundo manda Por el amor de mis hijos abandoné la parranda Y ya lo ven mis hijos abandoné la parranda Corazón, serénate tantito No cometas el delito de amar sin que te quiera Corazón, me hieres con tus penas Olvídala mejor, no me des pena Corazón, corazón libertino No riegues con tus llantos No riegues con tus llantos Mi camino Porque el amor que te da desfingido Si amar es tu destino Silencio corazón Porque el amor que te da desfingido Si amar es tu destino Silencio corazón Corazón, corazón libertino No riegues con tus llantos No riegues con tus llantos No riegues con tus llantos Mi camino Porque el amor que te da desfingido Si amar es tu destino Silencio corazón Porque el amor que te da desfingido Si amar es tu destino Silencio corazón Silencio corazón Silencio corazón ¡Gracias! ¿Por qué, dime por qué dudas de mí, si el corazón te lo entregué, y toda mi alma te la di? ¿Por qué, por qué me miras con rencor, si te he jurado que mi amor, es todo entero para ti? Yo sé, que en el amor hay que sufrir, y hasta se llega a maldecir, aquel que tiene compasión. Callar, que no te quiero ver llorar, porque la dicha que tú tienes es injusta y sin razón. Callar, que no te quiero ver llorar, porque la dicha que tú tienes es injusta y sin razón. Callar, que no te quiero ver llorar, porque la dicha que tú tienes es injusta. Cuando los días, solo siento el destrecio, y al instante me agobia, yo no tengo la culpa, de que sea tan pobre, si no encuentro fortuna, es que Dios lo dispone. No me pagas mal, eres ingrata conmigo, así me pagas y yo soy fiel contigo, porque Dios mío me mandas este castigo. Es muy triste quererte y no tiene remedio, aunque así me desprecien, yo te sigo queriendo. Y si tú no me quieres y si vas a olvidarme, yo prefiero matarme o muy lejos marcharme. No me pagas mal, eres ingrata conmigo, así me pagas y yo soy fiel contigo, porque Dios mío me mandas este castigo. ¡Gracias! 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 Cada momento, a todas horas estás conmigo en mi pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!